Aquí en Guerrero Negro existe un pedraplén que se mete al mar, hacia el mar y aquí está el maro viejo que se encuentra al final del pedraplén Aquí te apoyan sus escándalos sus reuniones En este lugar se embarcaba la sal hace unos años o muchos años En este lugar se ve el desierto de la bahía de Guerrero Negro Pura arena La vieja maquinaria de la compañía de sal Mal abierto, aquí ya es mal abierto Mal abierto Don Diego Este es un pedacito Salió un pedacito Un pedacito Aves Aves Estamos en Mar de Baja Ahí están los sacando, sacando alguna cosa, marisco, no sé Costillo, una albeja, no sé ¿Cómo se llama el nombre técnico? Una albeja bien grande Buenas conchitas Se echaron piedras nuevas al pedraplén este Ahí se ve el mar, el pedraplén Aquí ya se bajó la marea y aquí está un bote encallado El faro viejo Antiguo pelle de la salinera Música 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 Música